Confirmado, JJ Macías llegará a Torreón para unirse al Santos Laguna. Se ha confirmado el día en que JJ Macías llegará a Torreón para unirse al Santos Laguna. La llegada de José Juan Macías al Santos Laguna es inminente, y ya se sabe cuándo dejará el Chivas para completar esta esperada contratación. La historia de José Juan Macías y el Chivas es como un romance que nunca se concreta. Una historia marcada por altos y bajos, donde, por caprichos misteriosos del destino, la relación no termina de consolidarse. La inminente salida del delantero, formado las categorías inferiores del Chivas, hacia el Santos Laguna, representa el capítulo final de esta larga novela. Es un desenlace que muchos ya esperaban, pero que no deja de provocar una sensación de pérdida por el potencial no realizado. Quédate en este vídeo para saber más sobre la salida de JJ Macías. Antes de continuar con la noticia, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. El talento de Macías es innegable. Mostró su habilidad en sus primeros partidos con el Guadalajara y tuvo un paso brillante por el León, donde realmente se destacó. Sin embargo, en el rebaño sagrado, nunca consiguió explotar plenamente sus cualidades y convertirse en el ídolo que muchos esperaban. Diversos factores contribuyeron a esto. Múltiples lesiones que interrumpieron su progreso, problemas con entrenadores, como el notorio conflicto con José Cardozo, e incluso una actitud presuntuosa que a veces exhibía. Ahora, con su transferencia al Santos Laguna, Macías tiene la oportunidad de empezar de nuevo y quizás realizar el potencial que muchos creen que tiene. Los aficionados del Chivas verán desde lejos, con una mezcla de tristeza y esperanza, esperando que encuentre el éxito que tanto desea, aunque sea en otro club. El debut de Macías en el Santos Laguna será esperado con gran interés, mientras intenta reescribir su historia en el fútbol mexicano. La nueva etapa de Macías comienza pronto, y su llegada a Torreón marca el inicio de una nueva fase en su carrera. Será interesante ver cómo se adapta al nuevo entorno y si logra finalmente concretar el potencial que muchos ven en él. Con la confirmación de su llegada al Santos Laguna, Macías estará bajo los reflectores una vez más, y la expectativa es alta. El club y sus aficionados esperan que traiga su talento y energía al equipo, contribuyendo significativamente al rendimiento del Santos Laguna en el próximo torneo. El tiempo dirá si este cambio será el impulso que Macías necesita para alcanzar nuevas alturas en su carrera futbolística. Fernando Hierro descuidó la renovación de JJ Macías y ahora las consecuencias las paga el Guadalajara. El ahora exdirector deportivo del Rebaño Sagrado dejó una cuestión crucial sin solución, fallando en avanzar en la renovación del contrato de JJ Macías. Aunque el delantero no es una prioridad para el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago, no hubo acuerdo para extender el vínculo debido a las constantes negativas del jugador, quien aparentemente pretende convertirse en dueño de su propia carta tras el inminente préstamo con los guerreros. Inicialmente, se dijo que, si no había un acuerdo de renovación, Macías sería relegado en el equipo para cumplir su contrato sin perspectivas de juego. Sin embargo, información reciente del periodista Jesús Hernández, compartida en su canal de YouTube, reveló que JJ Macías está a solo unos días de embarcar hacia la comarca lagunera para oficializar su vínculo con el Santos Laguna. Según las informaciones, el jugador podría llegar al Santos Laguna el próximo lunes. Al llegar a Coahuila, Macías estará bajo las órdenes del técnico Nacho Ambriz, quien ya lo entrenó durante su paso por el León, periodo en el que le ayudó a recuperar su mejor forma. Resta ahora conocer los detalles del nuevo contrato y si hubo concesiones en la batalla entre Macías y el Chivas para prolongar su vínculo, o si se alcanzó algún tipo de acuerdo para que el Guadalajara aceptara la transferencia, posiblemente incluyendo un intercambio de jugadores. La salida inminente de Macías al Santos Laguna marca un giro significativo en su carrera, ofreciéndole una oportunidad de recomenzar en un nuevo club y bajo nuevas circunstancias. Mientras tanto, en el Chivas, la gestión anterior bajo hierro enfrenta críticas por no resolver adecuadamente la situación contractual de un jugador considerado una promesa importante del club. ¿Te gustaría que el jugador siguiera en el Chivas? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.